Entre los sociistas vamos a escoger a Crátilo, o Crátilo, Gorgias y Totágora. Sabemos que hay un diálogo platónico que se llama Crátilo, y es sobre Crátilo, pero por supuesto Platón considera que Crátilo es un imbécil. Platón viene de la tradición órfita, todos los órfitos consideran que los que siguen la tradición yunicíaco-budista son unos imbéciles, y entonces tratan de demostrarlo, ¿por qué? Porque no están en la razón dualista, conceptual, creyendo además que hay cuerpos contaminantes y malos, y que el alma es pura y buena, y que hay que descontaminar al alma, etcétera, etcétera. Sino creyendo que el cuerpo no es la cárcel ni la tumba del alma, sino algo a través de lo cual se puede evidenciar la verdadera condición yunicíaco y todo el universo en un estado de comunión que puede ser gozoso. Entonces todo este principio es absolutamente contrario al delorfico. Heráclito entonces, se dice que es ajena, que lleva a su extremo el principio de Heráclito, según el cual no se puede entrar dos veces en el mismo río, porque dice que no se puede entrar ni siquiera una vez. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que Heráclito, no es otra cosa. Mientras yo entro, ya las aguas pasaron. Es lo igualito, lo mismo, no es otra cosa. No está radicalizando nada, solamente utilizo un nuevo lenguaje para decir lo mismo. Y dice que cuando se lo interrogaba acerca de algo, levantaba el dedo y no respondía. ¿Por qué hacía esta loquera? ¿Ese señor era loco, no? No, este señor, depende de lo que entendamos, por locura. Demencia quería llevarlo más allá de la mente en cuanto a este ilusorio principio de creer que tenemos un intelecto particular. Entonces, en ese sentido, a lo mejor era un demente, pero, o sea, estaba en una anoia, en una ausencia de mente. Este es el término griego, ¿no? Noia es mente y A es un negativo en la lengua indoeuropea. Demencia en latín, pero no significaba que estaba loco. A lo mejor todos los que estamos locos son los que estamos en los conceptos. Y de hecho, estando en los conceptos, hemos creado la crisis económica, que hasta el punto nos está llevando a nuestra autodestrucción. Si todo sigue como va, si no recuperamos el estado de comunión y, por lo tanto, disolvemos esa conciencia fragmentaria que no aprende las interconexiones y vamos más allá de nuestro antagonismo hacia la naturaleza y sentirnos intrínsecamente separados de querer arrancarle todo lo que sentimos que nos puede beneficiar y destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza, si no tenemos esta transformación psicológica, pues el estar muy cerca de alcanzar nuestra propia autodestrucción. Entonces vamos a ver qué es lo loco. Si estar en los conceptos o alcanzar ese estado de comunión, todo esto, la alicea de Heráclito, la y la, todo esto que buscaba también Pirón y que últimamente concluía en la ataraxia, pasando por la pasea y, según uno, por la fascia y, según otros, bueno, todo esto lo encuentran aquí explicado en este escrito, ¿no? Entonces, esto mismo lo hacía un maestro del budismo Chan también. Cada vez que los maestros le preguntaban algo, él hacía así, ¿por qué tuvo su Satori, que es la primera vivencia del estado de comunión en el budismo Seno Chan, cuando? Cuando él le hizo una pregunta al maestro y el maestro le respondió así. Levantó el dedo y quedó en el estado de comunión más allá de todo concepto y de todo dualismo. Y entonces, él estaba transmitiendo ese estado a través de la mirada y, al mismo tiempo, le estaba reventando la concatenación según la cual, cuando yo hago una pregunta, tiene que haber una respuesta. Los budistas Sen dicen, no utilices una pregunta para hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la pregunta y la pregunta está en la respuesta. ¿Verdad? Entonces, de lo que se trata es de romper con esa concatenación para que caigamos en el estado de comunión y esto a lo mejor es lo que hacía crápido. Entonces, tenemos aquí también, por ejemplo, Gorgias de Riontini y Protagoas de Apledas. Muchos historiadores de la filosofía, esto está en la página 30, consideran que ellos tienen posiciones totalmente contrarias. Gorgias se hizo seguidor de un heliata en época temprana. Sabemos que los heliatas son górficos. Y afirman la unidad de todas las cosas. Afirman que la materia es el no ser, el pensamiento es el ser, por lo menos lo que se infiere en los fragmentos que nos quedan del poema de Parménides. No sabemos, en verdad, que... Eso se supone que va hacia la diosa, si boitai me seduce, los caballos se conducen hacia la diosa, y ahí encuentro el noeino, la noesis, que viene siendo la aprehensión de un concepto, que sería el concepto absoluto, y sería el pensamiento mismo, y sería el ser. Y entonces el mundo físico sería el no ser. Entonces, pareciera que hay todo un nodo alismo, eso lo vamos a ver en la otra conferencia, si no, si se nos da la posibilidad, pero en verdad, si hay el nodo alismo, porque todo el mundo experimenta la materia como algo que es, y si yo considero que la materia es no ser, no belleza, no bien, etc., entonces automáticamente, de hecho, en mi experiencia, yo experimento la materia como siendo. Y si yo pienso que el ser es el pensamiento, y que el mundo material no existe, la consecuencia de esto sería justamente la que le atribuye Aristóteles a los pirrónicos, que la gente andaría cayéndose por los precipicios, y siendo atropiada por los carros de caballos, todo lo contrario de lo que en verdad sucede. Bien, entonces, él plantea, él después de esto, puede ser que haya encontrado algún filósofo de la tradición contraria, porque de alguna manera rompe con los heliatas, y todo su libro, se supone que hay dos libros, o un solo libro, no se sabe, tiene un perificeo, y tiene otro sobre el no ser, y nadie sabe si son el mismo libro y no son dos libros. Entonces, no hay manera de determinar esto de manera cierta. Pero en todo caso, nada se puede determinar de manera cierta en este mundo. En todo caso, él habría dicho, el primer principio es que no hay nada, o nada existe. El segundo es, si hubiese algo, sería incognoscible. El tercero es, si hubiese algo y fuese incognoscible, su conocimiento no podría expresarse, o interpretarse, siendo incomunicable. Entonces, ¿qué es lo que plantea todo este pensamiento de Gorgia? Se lo reduce simplemente a la idea de que ningún pensamiento puede ser verdadero, ningún pensamiento puede ser válido. ¿Qué plantea Protágoras? Protágoras plantea con respecto a cualquier asunto, o sea, pragma, hay gente que dice que pragma se refiere solamente a los asuntos éticos, pero no nos metamos en eso. Hay dos discursos, Logoi, en mutuo contraste, los cuales eran ambos igualmente válidos. Entonces, uno está diciendo que dos ideas contrarias son igualmente válidas, y otro está diciendo que dos ideas contrarias, ninguna de las dos es válida. ¿Están diciendo lo contrario o están diciendo lo mismo? Para mí, están diciendo lo mismo. Si ninguna de las dos ideas contrarias es absolutamente válida, las dos ideas contrarias son relativamente válidas. O sea, la botella no es en sí misma una botella, no es absolutamente una botella. Pero relativamente es una botella porque es válido conocerla como una botella, y es una no botella porque es válido descomponerla en las partes que la constituyen, o decir que en sí misma es un segmento del continuo de energía que es el universo que está separado por mi percepción y que no es en sí misma separada. Entonces, un concepto es tan válido como el otro en lo relativo, pero ninguno es absolutamente válido. O sea, que protégoras y lordias están hablando de lo mismo y todos los historiadores de la filosofía piensan que están diciéndolo, no todos, pero la mayoría piensan que están diciéndolo contrario. A mí muchas veces me sorprende lo que han hecho la mayor parte de los historiadores de la filosofía. Pero bueno, eso es lo que tenemos.